Gracias, muy buenas tardes amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarles y desde luego saludo con aprecio al licenciado Juan José Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, le agradezco su hospitalidad, lo mismo al químico Andrés Daniel Melo, gobernador del estado de Tabasco, a quien le agradezco sus palabras, al diputado Samuel David David, presidente de la mesa electiva del congreso del estado de Chiapas, al magistrado Juan Gabriel Cutiño Gómez, presidente del tribunal superior de justicia del estado, al general de brigada Jaime Rufino Hernández Vázquez, comandante de la trigésima zona militar, al vicealmirante Conrado Aparicio Blanco, comandante de la décima cuarta zona naval, a desde luego don Víctor Fuentes del Villar, secretario general del SUTERN, a quien saludo con aprecio, a las señoras y señores secretarios, a los representantes de todas las instituciones que participaron en esta obra del caído, a la diputada Marta Cecilia Díaz, al diputado Calo Vídeo también, al diputado Gómez Mánz, en fin, a todos ustedes, amigas y amigos, los saludo con aprecio, desde luego a la señora Flor Jiménez Jiménez, presidenta municipal de Estuacán, a los miembros del presidium, a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, aquí presentes, a los trabajadores de la Comisión Nacional del Agua, a todos ustedes. Pues quisiera comenzar por los recuerdos que nos ha evocado el reunirnos aquí, el video que hemos contemplado, el haber realizado esa obra, que fue, pues, modesta, aparte, la verdad, un portento de ingeniería, de ingeniería mexicana. Yo recuerdo, amigas y amigos, saqué el mes de noviembre de 2007, uno de los más intensos, probablemente en la presidencia de la República, mi mandato, que empezaron, pues, de luego con las inundaciones terribles de Tabasco, en las que se había, pues, precipitado, como se dijo aquí, en tres días, prácticamente el 30% de todo el agua que caía en un año en todo el país, y que marcaron las inundaciones de ese año 2007. Una combinación de factores climáticos, un frente frío, el frente número cuatro, como su nombre le indica, con aires y masas de aire frías, que chocan, además, todavía con las últimas tormentas tropicales y ciclones provenientes del Caribe, y en cuyo contraste generan una enorme precipitación pluvial, aunado a condiciones de marea alta, en fin, varios factores que generaron aquellas inundaciones. Todavía estábamos con el gobernador Graniel, recuerdo, trabajando intensamente, en aquel mes estuve en varias ocasiones en Tabasco, cuando, una madrugada, el ingeniero Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, me reportaba ahí en la casa de todos ustedes, telefónicamente, la existencia de, pues la ocurrencia de un fenómeno que todavía desconocíamos, porque no había sido posible llegar al lugar. Hablé posteriormente con el gobernador Juan Sabines, en el curso de la mañana. Primero, incluso, teníamos la impresión de que había sido ya en territorio tabasqueño sobre la presa Peñitas, luego se ubicó el punto de, el derrumbe, y el gobernador Sabines me comentaba que, que incluso la gente describía que la gente, que la tierra seguía temblando, esa era la descripción que tenía el gobernador Sabines, y no había llegado todavía una autoridad al propio lugar. El mismo día envié al entonces secretario de Gobernación, Ramírez Acuña, a sobrevolar la zona, y al día siguiente estuvimos aquí. Todavía recuerdo con el dolor de las familias de San Juan, o de Juan de Grijalva, que estaban buscando entre los escombros sus propias pertenencias, y estábamos buscando, con ayuda de busos de diversas instituciones públicas, pues, los restos de sus parientes fallecidos. Estuvimos en varios albergues, algunos bebidos en Nostroacán, y me tocó contemplar escenas dramáticas. Por ejemplo, no sólo, por un lado, escenas en las cuales desnotificábamos a algunas de las familias que su esposo, por ejemplo, había fallecido y que acabábamos de encontrar sus restos mortales. Y también recuerdo otra escena de una familia que encontraba a una hermana, que estaba viva, sólo que en otro albergue, y que no había reportado su presencia. En fin, fueron escenas muy, muy dramáticas. Pero luego vino la parte técnicamente compleja, que era que se estaba acumulando tal volumen de agua, en fin, imaginen este caudal, el río Grisalva, que se había interrumpido súbitamente. Había ahorita la cifra de 1.400 metros cúbicos por segundo de caudal. Para darnos una idea, la Ciudad de México, espero no equivocar, mi secretario, pero va a consumir más o menos unos, toda la Ciudad de México, la zona metropolitana, unos 62 metros cúbicos por segundo. Imaginen ustedes, compárenlo con lo que es este caudal, que tiene, pues no sé, decenas de metros de profundidad. Y resulta que el agua acumulada, pues era prácticamente como, pues una bomba de tiempo. Es decir, esa presión, esa potencia que se estaba generando en la parte de arriba del derrumbe, hubiera provocado, tarde o temprano, lo más probable, hubiera provocado que el agua encontrara su cauce, como lo ha encontrado millenariamente a través de todas esas cordilleras. Y que generara, pues un verdadero desastre aguas abajo. Que rompiera, por ejemplo, la cortina de la presa de Peñitas, y que además, en esas circunstancias de inundación de Villermosa, hubiera sido triplemente catastrófico. Que luego desbordara esa masa de agua, así como el oleaje, también varias decenas de metros, desapareció Juan de Grijalva y otras poblaciones. El oleaje también hubiera barrido con varias poblaciones de la planicia y del estado de Tabá. Entonces se presentaba una situación verdaderamente caótica. Y bueno, ahora que pasó todo esto, pueden contar, pero hicimos varios grupos de estudio y de trabajo en cuestión de horas para ver las alternativas. Recuerdo que analizamos casos parecidos en diversas partes del mundo. El que más se parecía era un caso ocurrido en Ecuador, recientemente, la Esmeralda, lo recuerdo perfectamente, leí dos o tres de los casos científicos que se construyeron en torno a la Esmeralda. Resulta que en la Esmeralda rápidamente el ejército ecuatoriano había traído, tratado de abrir precisamente el caos. Pero en el curso de su acción había utilizado explosivos. Y esos explosivos lo que habían provocado eran todavía otros derrumbes mucho más graves y lo cual la operación derribó, pues en principio en un fracaso, varias pérdidas más de vidas humanas y desastres económicos. En fin, fueron días, como insisto, muy muy intensos para quien les habla. Los han sido todos prácticamente en esta presidencia, lo cual es bueno porque uno no tiene tiempo de aburrirse. Pero sobre todo en aquel mes de noviembre, el panorama se veía muy problemático. Y alguien lo describió en el equipo de los técnicos que estaba ahí reunido en mi oficina. El presidente me decía es que prácticamente tenemos que mover una montaña completa y tenemos que moverla rápido. Porque además la presa de Malpaso, aguas arriba, que habíamos cerrado para que no siguiera llenando el canal, pues estaba también a punto, si no de desbordarse, si estaba ya llegando, ya había pasado de su límite deseable, digámoslo así. Y yo recuerdo que, no sólo reflexioné, sino comenté, que si había que mover una montaña, y íbamos a mover la montaña. Y sí, poco más de un mes después, estuve aquí otra vez, para abrir el canal, para ver pasar los primeros metros cúbicos de agua, si la montaña había sido abierta por ingenieros, y por técnicos, y por empresas mexicanas. Hoy me da mucho gusto volver aquí para una nueva obra, para dar inicio a la construcción de los túneles de conducción del río Grijalva. Y esta obra de gran relevancia nos permitirá manejar el agua del segundo río más caudaloso del país, que es el Grijalva, y con ello garantizar la seguridad de los tabasqueños, pero algo que generalmente no se menciona mucho de los propios chiapanecos, que viven aguas arriba. En Malpato, concretamente, y otras poblaciones, gobernador, no recuerdo, ciertamente, desde luego, había otros juanes en otras comunidades, pero en fin, comunidades de aguas arriba, que pasando de la cota 93, 94, pues ya estaban prácticamente inundadas, se inundaron en aquella ocasión, hubo también que mover. Con estos túneles vamos a evitar que si llega otro derrumbe, que es muy probable que ocurra, no, de la misma magnitud, desde luego, pero si ustedes observan, quizá muchas de esas formaciones que están en las laderas del río son pequeños derrumbes que se han formado en millones de años. Si hubiera otro derrumbe, circunstancia poco probable, como dicen los aviones en el remoto, pero probable caso, que eso ocurra, en lugar de correr todos los riesgos que les he descrito sobre la presa de Peñita, sobre la población aguas abajo, sobre las comunidades aguas arriba, esos túneles van a funcionar, pues literalmente, como verdaderos túneles de emergencia, de salida, de salvamento, de estabilización, como le quieran llamar. Y además de reconocer, como lo hemos hecho ahora, la dedicación de esos cientos de mexicanos, que literalmente día y noche hicieron posible que se hiciera esta magnífica obra de ingeniería, ya hay incluso un reportaje muy interesante en algunos canales internacionales, por ejemplo en Discovery Channel y otros que nos ha tocado ya ver, que hablan de esta, pues una obra que tiene pocos precedentes en la ingeniería mundial. Además de reconocerle a los trabajadores e ingenieros de CFE, de Comisión Nacional del Agua, de Pemex, de la universidad, desde luego ingenieros militares y navales de Defensa Nacional y de la Armada de México, de muchas instituciones y empresas constructoras, quiero pues recordar con gusto que los mexicanos, cuando nos proponemos hacer algo, somos capaces literalmente de mover una montaña como la que se movió sobre el cauce del río Grisal. Los trabajos concluyeron precisamente en diciembre de 2007. Queríamos que los tabasqueños pudieran pasar una Navidad en paz, precisamente a sabiendas que habíamos arreglado este problema y así lo hicimos. Y gracias a su esfuerzo, fue posible proteger la vida y el patrimonio de cientos de mexicanos en Chiapas y en Tabasco, ante el grave descajamiento que provocó este río. La fecha del derrumbe, ¿cuándo fue, ingeniero Lárez? El 4, ¿verdad? La verdad es que el 4 de noviembre es una fecha significativa por muchas razones, pero evidentemente entre el 4 de noviembre para el 18 de diciembre concretamente ya estaba hecha esta. Era como hacer una presa. La cantidad de tierra que se movió en ese mes, nada más, fue pues como la tierra que se mueve para hacer una presa de mediano tamaño, o fue la décima, octava parte de la tierra que se tuvo que mover para hacer la presa más grande en su tipo, que es el cajón, la cortina de cemento con sus características especiales, y se hizo en apenas un mes y medio. Este proyecto que hoy arrancamos es una solución de fondo, y es una solución de largo plazo a todo el sistema hidráulico y de generación del río Grijalpa. Ya lo vieron ustedes en el video, ¿qué vamos a hacer? Dos túneles, de más de un kilómetro de largo cada túnel, de más de 14 metros de altura cada túnel. Es decir, la gráfica es muy descriptiva, es como hacer un edificio de 5 pisos de altura que quepa literalmente en estos túneles. Es una inversión federal importante. El túnel vale 500 y pico de millones, pero todo lo que tenemos que hacer de caminos y de obras alimentables son como 760 millones de pesos que van a generar por lo menos 500 empleos directos. Y se calcula que el impacto económico en la zona genera tres empleos indirectos por cada empleo directo. Y esto se empata además con algo que tenemos muy presente en el gobierno federal, que es precisamente en un momento en que está reduciéndose la actividad económica del mundo. Es decir, el corazón financiero del mundo, que está en Estados Unidos todavía, pues literalmente tiene un infarto, válgame la metáfora, y eso provoca que la irrigación hacia la economía mundial, pues sea mucho menor. Es decir, hay menos consumo, hay menos demanda. Para evitar que eso contraiga, con todo su impacto en la economía mexicana, nosotros estamos actuando ahora, fuertemente, con un programa contracíclico para mitigar esos efectos. Una clave del programa contracíclico es precisamente la inversión del gobierno, y es precisamente la inversión en infraestructura. Y por eso vamos a gastar ahora esos 760 millones de pesos aquí, porque sabemos que eso nos arregla el problema del río, pero también sabemos que eso significa trabajo y actividad económica para la gente de Chiapas y una parte de la zona de Tabasco. Y también por eso, por razones de naturaleza, por razones de seguridad de la población civil, que es lo más importante, pero también por razones de estímulo económico, estamos haciendo lo que ya mencionó el gobernador de Tabasco, el plan hídrico de Tabasco, el plan hídrico integral. Un programa largamente anhelado, largamente demandado, y quizá largamente prometido también para Tabasco durante décadas. Ya no me estoy en Honduras, pero el hecho es que ahora estamos trabajando fuertemente en el plan hídrico de Tabasco, estamos presupuestando tan solo el gobierno federal 9 mil millones de pesos, que espero que podamos terminar en esta administración. Ya llevamos casi el 30% en términos de lo presupuestado. Hay obras muy, muy importantes, como precisamente la contención sobre el río Carrizal y la desviación sobre el río Samaria, que va más o menos a un 85% y que tenemos que terminar antes de que venga la próxima temporada de lluvias. Esto espero que ya termine pronto, porque por lo que se ve, todavía sigue imponente. Afortunadamente, esta temporada la pudimos librar un poco, estuvimos a... tuvieron que abrirse algunas obras de alivio ahí sobre los ríos, precisamente de Grijalva, ahí ya muy cerca de Yermosa, pero bueno, ya estamos haciendo las obras que se necesitan sobre el plan hídrico de Tabasco. Faltan otras cosas, por cierto, no solo son obras de ingeniería y gasto público. Falta, por ejemplo, rescatar las zonas altas, porque mientras no recuperemos el ecosistema completo, no solo va a llevar más fuerte, sino va a caer el agua más rápido. Pongo un ejemplo entre muchos. Si esas montañas, esas cumbres, fueron durante siglos selvas, y ahora son, como ustedes ven, áreas para ganado sin vegetación, pelonas, digamos, pues el agua que antes era capturada y en parte almacenada, o por lo menos contenida en su velocidad de deslizamiento, pues ahora baja literalmente en cuestión de segundos, y deslava y arrasa a su paz. Yo sé que eso no es culpa de la gente. Hace 40, 50 años, incluso había hasta una política del gobierno de Desmonte, había una Comisión Nacional de Desmonte, que hasta tenía mayor presupuesto que lo que ahora tienen varias secretarías de Estado, que se dedicaba a eso, a tumbar árboles, bosques y selvas. No, así fue. Y ha habido programas de mucha promoción de ganado, por ejemplo. Yo creo que ahora tenemos que revertirlos. Y yo sí le encargo aquí a los gobernadores de Chiapas y de Tabácer, ¿qué se les va ocurriendo? ¿Qué podemos hacer para que un día, a lo mejor no me toca ir a verlo como presidente, pero que sí quiero que podamos empezar un día, al campesino que tiene una hectárea ahí enfrente, y que le da para tener dos vacas, una o quizá tres ya si fuera, y que no sé cuánto le dé de ingreso, pero la verdad no permite. Tenga un ingreso superior, sembrando ahí, plantando pues no, cedros, caobas, chicle, hule, lo que sea, le va a dar más dinero a él, y va a ayudar a preservar el medio ambiente, y también va a ayudar a que funcione mejor el plan hídrico. En fin, hay muchas cosas que hacer, amigas y amigos. Hagamos las cosas paso por paso. Por lo pronto, hoy arrancamos los túneles sobre el río Rijal, que están enmarcados con otras obras de la región, como el plan hídrico de Tabácer, que están enmarcados a su vez en un programa mucho más grande, que es el programa de infraestructura de México, que es el programa de infraestructura más ambicioso que haya tenido el país en su historia. Este año nada más, con todo y recesión, vamos a impulsar cerca de 600 mil millones de pesos en infraestructura. En Chiapas, por ejemplo, son más de 3 mil millones, 3 mil 700 en cosas, por ejemplo, obras hidráulicas, 750 millones en obras hidráulicas, por ejemplo, mejorar el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura de riego, modernización de carreteras, más de 900 millones de pesos, y además otras obras que le ha comentado aquí el gobernador Sabines, 670 millones para mejorar los caminos rurales, algo muy importante en una población tan dispersa como el estado de Chiapas. En fin, amigas y amigos, hoy es un gran día, nuevamente un gran día en Oxtoacán y en la margen del río Rijal. Un día en que refrendamos que trabajando unidos los mexicanos somos capaces de superar cualquier desafío. somos capaces de lograr un futuro distinto y mejor para México. Y para mí hay una gran enseñanza en lo que logramos y es un éxito lo que logramos sobre el río Rijal. Así como unidos logramos literalmente, casi literalmente, mover una montaña sobre el río, así también estoy convencido, amigas y amigos, que vamos a superar cualquier adversidad. Sí, la situación no es fácil ni sencilla. Bien decía aquel dicho, o aquel anuncio, que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero a nosotros nos toca enfrentar cosas retadoras y difíciles. Y yo les digo, amigas y amigos, chiapanecos y tabasqueños mexicanos, sí se puede cambiar las cosas difíciles. Sí se puede resolver los problemas, por muy graves que estos sean. Así sea un problema como la inseguridad o la pobreza o el estado de las cosas económicas. Problemas graves sí, pero créanme que las mexicanas y los mexicanos tenemos recursos, tenemos el orgullo, sobre todo tenemos el carácter y el temple para enfrentar esos problemas y para superarlos. Y la prueba está ahí en lo que hicimos entre noviembre y diciembre de 2007 en el caído aquí en el estado de Chiapas. Enhorabuena, muchísimas gracias amigas y amigos.